Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de Checo Pérez, de por qué Red Bull todavía no lo ha renovado al piloto mexicano. Vamos a analizar por qué puede ser esto. También vamos a hablar un poquito de Louis Hamilton, ya que defiende a Valtteri Bottas, sigue apoyando a su compañero de equipo y él cree que es la mejor opción para 2022, el finlandés. Y por último nos vamos a Atlanta, nos vamos a repasar todo lo sucedido en Nascar, que disputó otra fecha en el óvalo de media milla de Atlanta. La verdad es que una carrera interesante dejó ayer la Nascar, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Y comenzamos con el tema de Sergio Pérez, ya que como sabemos esta temporada Checo pasó de lo que es Racing Point a lo que es Red Bull. Hoy en día se encuentran 44 puntos por encima de Mercedes en el campeonato de constructores, que sin dudas es una de las metas que tenía tanto Helmut Marko como Christian Horner al traer a Checo. Que ese segundo auto de Red Bull esté ahí, pueda sumar puntos, pueda sumar fuerte, incluso como lo que pasó en Bakú, que cuando se caiga Max esté ahí Sergio Pérez para poder llevarse a la victoria, si Max no podía, que es justamente lo que sucedió. Entonces en cuanto a esto, mucho se ha hablado de que Checo ya se ha ganado la renovación, de que por qué todavía Red Bull no lo renovó. A mi parecer, bueno, primero hay que tener en cuenta que Helmut Marko dijo que lo iban a tratar en el verano, que todo va camino a eso, camino a que se renueve. Pero por ahí surgen otras posibilidades, ¿no? El tema de por ahí Pierre Gasly, del gran nivel que está demostrando Gasly, que muchos hablan de que por ahí debería volver a Red Bull a tener una opción. A mi parecer, yo ya lo he explicado, lo expliqué en los videos pasados, que es un arma de doble filo para Gasly si vuelve a Red Bull. En cuanto a eso, también el tiempo que Red Bull se tomó el año pasado, ¿no? Si sabemos que a Checo lo renovó prácticamente, lo renovó o lo firmó, mejor dicho, prácticamente a fin de temporada, a inicio de 2020, de 2021, perdón. Entonces, Red Bull sabe que tiene el mejor monoplaza ellos hoy en día, y que cualquier piloto quisiera estar en esa butaca. Entonces, yo creo que esa es una de las razones también por la cual no se apuran a tomar distintas elecciones, sabiendo también lo que es la Fórmula 1, ¿no? Lo que puede pasar por ahí, que de un momento a otro un piloto como Checo, como pasó el año pasado, quede libre, ¿no? Entonces, me parece que se están tomando su tiempo, están tratando de darle tiempo a Checo. Sin dudas, la renovación le sacaría mucha presión al piloto mexicano, y creo que cuando eso llegue, si es que se va a dar en el parón de verano, ¿cómo dice Helmut Marko? Bueno, entonces, eso sí, creo que la segunda parte del año Checo será aún mejor de lo que hemos visto, ¿no? Por ahí hemos visto un inicio de año con algunos errores, que es normal, pero de a poco se va adaptando al monoplaza. Así que, en cuanto a cómo lo ve Helmut Marko, habló un poquito del tema del rumor de Max a Mercedes, habló un poquito de algo de Leclerc, que lo vamos a analizar después de las palabras, pero primero vamos a analizar lo que dijo Helmut Marko. Este tipo de rumores se difunden deliberadamente para crear malestar. Max nunca estuvo cerca de Mercedes. Ya estaba claro que se acercaba la extensión del contrato de Hamilton, pero pensamos que por razones tácticas el anuncio solo llegaría en Silverstone. En cuanto a la actualidad, es difícil creer que las personas que mintieron a un Verstappen como una gallina que pone huevos de oro, quieran romper un sistema que funciona. Bien, ahí están las declaraciones de Helmut Marko, hablaba del tema de Mercedes, que muchas veces se habló, ¿no? De un Max Russell en Mercedes para el año que viene, y bueno, nunca estuvo cerca de eso. También habló de la extensión de Hamilton, de que le llamó la atención que sea en Austria y no sea en Silverstone, por lo que muchos van a entender que en Silverstone, Mercedes anunciaría a Russell. Ese parece que puede llegar a hacer el anuncio de este fin de semana, que se viene ahora en lo que es el Gran Premio de Gran Bretaña, pero habrá que esperar. Y en cuanto a lo último, el tema del sistema que funciona con Verstappen, no ver que se rompa, ¿no? Entonces, eso se habla porque por ahí se habló de Leclerc a Red Bull, que a mí me parece que ya es un delirio, me parece poner a Leclerc en Red Bull con Verstappen, pero hubo un rumor de que por ahí Leclerc no estaba contento a Ferrari con lo de Sainz, que por ahí podría llegar en un futuro a haber una cláusula para que salga para ir a Red Bull, porque también Leclerc no está contento con el rendimiento de Ferrari, que está lejos de los dos de punta. Se habla de eso. A mí me parece que eso es prácticamente imposible, ¿no? Y sería imposible manejar un Leclerc o Verstappen también. Pero en cuanto a lo que... Lo quiero usar como ejemplo por el tema de Checo también, ¿no? De que por ahí hay muchas palabras, se habla mucho y hay muchas opciones en la Fórmula 1. Y como han dicho, los contratos en la Fórmula 1 están escritos en servilleta, en hielo. Se rompen, tienen miles de cláusulas y puede salir cualquier piloto en cualquier momento de cualquier equipo. Por eso no hay que apresurarse a tomar esas decisiones. Entonces lo que tiene a favor Red Bull es que sabe que Checo no tiene opción de elegir un equipo mejor. A Checo le queda renovar o renovar con Red Bull. Entonces por eso también están tranquilos. Veremos con el pasar de la semana si hay más información. Si Checo continúa en este nivel, seguramente lo renovarán y se va a seguir ganando la renovación. Hay mucha información sobre el tema del mercado de pilotos esperando a ver qué va a pasar con esa segunda butaca en Mercedes. Cierro por acá con este tema y justamente me voy a hablar de ese tema. Porque salió Hamilton a hablar un poquito de su compañero, de Valtteri Bottas a defenderlo mejor dicho porque él cree que Valtteri Bottas es la mejor opción para lo que es Mercedes a corto plazo. Mantenerlo ahí. Sabemos que la relación de Hamilton es muy buena. Hamilton lo describe siempre como el mejor compañero que ha tenido. Bueno, nunca lo ha desafiado Valtteri Bottas prácticamente a Hamilton. Todo lo que le han dicho que haga a favor de Hamilton lo ha hecho. Y entonces Hamilton por eso. Para 2022 quiere pelear el título nuevamente y sabe que con Russell a su lado pelear un título de pilotos por ahí puede llegar a ser un poco más difícil que si estuviera solo como líder indiscutido del equipo. Obvio, Hamilton va a seguir siendo el líder del equipo el año que viene si llega a Russell. Pero puede llegar a pasar algo como lo que vimos con Leclerc en Ferrari. Que llegue y desafíe de inmediato y por ahí haga cambiar el parecer dentro del equipo. Entonces eso es por ahí lo que a mí me parece teme un poco a Hamilton. No digo que le tenga miedo a Russell pero creo que con la llegada de Russell y la salida de Bottas puede cambiar un poquito su perfil como número uno indiscutido en cuanto al rendimiento que demestre Joe Russell. Así que por ese lado es inteligente lo que dice Hamilton. Es interesante. Habla de un futuro a corto plazo que es mejor mantener a Bottas porque es un sistema que sirve un montón en el tiempo. Que le ha dado muchos títulos, que le ha dado muchos puntos, que le ha dado muchas victorias a lo que es Mercedes. Pero llega un momento en el que Mercedes tiene que pensar a largo plazo. Porque sabe que Hamilton no lo va a tener para siempre. Que necesitan un piloto fuerte que estará ahí. Y ese es Russell el llamado a quedarse con el lugar de Hamilton. Bueno, también hablamos un poquito hace un par de videos atrás con el rumor de Norris a Mercedes que también era muy interesante eso. Pero en cuanto al futuro de Mercedes parece que va a ser Hamilton Russell la temporada que viene. Y Valtteri tendremos que ver a dónde puede ir. Los rumores estaban en que puede ir a Williams o incluso Alfa Romeo se estaba barajando una de esas dos opciones. Veremos, ya quedan dos carreras antes del parate de verano que son Silverstone, después viene Hungría y ya ahí en el verano, creo que va a ser un verano bastante movidito que vamos a tener mucha información dentro del paddock aunque no haya Fórmula 1 por un mes. No, prácticamente en agosto no hay Fórmula 1 a principios de agosto y después vuelven a final. Pero durante ese mes creo que va a haber mucha información mucha información sobre todo no solo con los pilotos sino con el personal que se mueve detrás de los equipos lo que es ya las reglas para 2022 va a haber mucha información del año que viene también. Hay mucho que barajar en este año y el tema de la pelea entre Red Bull y Mercedes va a seguir encendida me parece durante el parón de verano también. En cuanto a lo de Valtteri Bottas que Hamilton lo apoya vamos a repasar lo que dijo el piloto británico sobre su compañero de equipo. Conocer mi relación con Valtteri hace que sea un gran compañero de equipo siempre lo he dicho para ser sincero siento que actualmente somos la pareja que ofrece mejores resultados en lo que respecta al equilibrio dentro del equipo y al conocimiento de cómo podemos desarrollar nuestro coche. En algún momento eso cambiará no estaré aquí siempre y tampoco Valtteri pero por ahora creo que lo hemos hecho bien a lo largo de los años y podemos seguir haciéndolo. La gente tiene que dejarla en paz a veces para que pueda concentrarse en su trabajo. Vamos a seguir trabajando juntos como equipo como lo hemos hecho durante muchos años. Siempre he dicho que en general Valtteri es el mejor compañero de equipo que he tenido cuando digo que no solo me refiero al rendimiento también a la moral en el equipo y la forma en que trabajamos juntos en el medio ambiente. Vamos a seguir intentando mejorar nuestra comunicación y con suerte a dominar todo eso mejor en el futuro. Bien, ahí hablaba Louis Hamilton de la moral, de la pareja como resultado siempre han sido consistentes los dos. En cuanto a la clasificación yo siempre recalco Valtteri es muy rápido incluso la diferencia del año pasado fue la menor en compañero de equipo entre Hamilton y Bottas pero los domingos tiene mucha diferencia a su favor Louis Hamilton. Habla de la comunicación de que están bien de que el equipo dentro de Mercedes está muy bien en cuanto a la moral en cuanto a cómo se siente todo el ambiente y sí, después de lo que vivieron con Nico Rosberg y Hamilton lo de Valtteri Bottas es completamente distinto así que tampoco quiere que se rompa eso y por ahí con Russell puede llegar a romperse un poquito ese medio ambiente porque sabemos que Russell bueno, lo vimos el año pasado en Saquier donde se subió al auto de Louis Hamilton y prácticamente ya lo venció a Valtteri Bottas o quedó ahí a hacerle a Paul después en la carrera dominó y no se quiere esperar con algo así Louis Hamilton incluso por eso fue que Hamilton volvió tan rápido y no se rumoreaba de que no estaba totalmente bien o no estaba a full físicamente cuando volvió en Abu Dhabi que incluso por eso no tuvo un buen rendimiento en Abu Dhabi por el tema de eso de que no quería que Russell le ocupe su auto otra vez entonces en cuanto a esto el futuro de Valtteri Bottas se ve complicado Hamilton lo sigue apoyando porque si le van a elegir entre los dos él se va a quedar con Valtteri Bottas es algo que le ha funcionado a él y que no quiere ver que sea modificado pero como dije Mercedes ya está pensando en lo que es a largo plazo no quiere seguir pensando a corto plazo con Bottas se vienen nuevas reglas y hay que tener la pareja de pilotos más fuerte posibles para el momento cierro con este tema me voy a hablar de lo que es NASCAR me voy a lo que es Atlanta en lo que es el óvalo de milla y media un óvalo que es muy abrasivo con el tema de los neumáticos en lo que fue la Quaker State 400 fue una carrera como nos tiene acostumbrado una gara muy rápida en Atlanta el tema de la Stage se la llevaron lo que fue Kyle Busch se llevó la primera con el auto número 18 de Toyota del Joe Gibbs y la segunda se la llevó Kurt Busch con Chip Ganassi entonces esto nos iba a dar para lo que es la tercera Stage la definición una verdadera pelea entre hermanos entre los hermanos Busch que realmente estuvieron ahí sacándose un poquito de chispas faltando 25 vueltas para el final es donde llegó la maniobra donde venían muy parejos peleando una maniobra larga que duró dos o tres vueltas en la que Kurt Busch pudo superar a lo que es su hermano Kyle con el auto número 1 Chip Ganassi vuelvo a repetir se llevó la victoria lo llevó derecho hasta la bandera cuadro después no tuvo complicaciones en lo que otra vez vuelve a vencer a Kyle estos se han encontrado varios en pista y siempre han luchado mucho como digo no le dejaron nada a nadie porque se repartieron las Stage y se llevó la victoria el piloto de Chip Ganassi que Chip Ganassi lidera en lo que es la Indycar también con Alex Palov así que está en un buen año Chip en cuanto a Kurt Busch sigue ahí firme en NASCAR quedan cuatro carreras para que arranquen los playoffs ya se empieza a definir todo lo que es la etapa de clasificación estamos en un momento en el que cualquier equivocación en alguna carrera se te puede complicar para lo que es la clasificación de los playoffs en cuanto a Daniel Suárez tuvo un accidente en lo que fue la etapa 1 o 2 no me acuerdo bien en cual en un relanzamiento en el que lo pierden y bueno termina impactando con otro auto contra lo que fue la barrera cipher interna y después ya se le complicó toda la carrera veremos si puede pasar página y tener una buena carrera el fin de semana que viene en lo que es como digo NASCAR se están definiendo los playoffs y ya queda poquito si viene la mejor etapa del año que me parece que son los playoffs el sistema de eliminación que tiene NASCAR me gusta mucho porque da mucho espectáculo da mucho show en cuanto a que cualquier posición por más que sea un puntito te puede dejar adentro de la siguiente ronda de los playoffs o dejar afuera en cuanto a la victoria hay pocos pilotos que no se han asegurado la victoria para estar en los playoffs creo que son 2 o 3 uno de ellos es Kevin Harvick que está ahí clasificando por puntos entonces están esos pilotos están por ahí en riesgo no sé si por puntos están algunos salvados ya pero los últimos puestos en lo que es NASCAR para clasificar los playoffs se define ahí nomás en la última carrera y este año en la última carrera de clasificación va a ser en Daytona así que va a ser una carrera muy interesante para ver cierro por acá con el video del día de hoy déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio de por qué creen ustedes que Red Bull no ha renovado a Sergio Pérez todavía también de lo que dice Luke Hamilton que sale a defender a Valtteri Bottas si ustedes creen que debería continuar Bottas el año que viene el Mercedes o deberían subir a Russell y el tema de la victoria de Kurt Busch en Atlanta ayer en lo que fue NASCAR cómo viene la carrera y cómo ven los playoffs a quién tienen como candidato a los playoffs déjenme todo eso en los comentarios no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video pueden seguirme en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós